Corren los años 559 al 549 a.C. en la tierra de Nefi. El profeta Nefi registra su testimonio final de Jesucristo. Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón. Tengo caridad para con mi pueblo, y gran fe en Cristo, De que ante su tribunal hallaré a muchas almas sin mancha. Todos los extremos de la tierra, escuchad estas palabras y creed en Cristo, Porque son las palabras de Cristo, Y Él me las ha dado. Y enseñan a todos los hombres que deben hacerlo bueno, Porque Cristo os manifestará con poder y gran gloria, Que son sus palabras. Ruego al Padre en el nombre de Cristo, Que muchos de nosotros, y no todos, Nos salvemos en su reino, En ese grande y postrer día. Ahora bien, amados hermanos míos, Todos los que sois de la casa de Israel, Y todos vosotros, oh extremos de la tierra, Os hablo como la voz de uno que clama desde el polvo. Adiós, hasta que venga ese gran día.